¿Qué tal? ¿Cómo están? Bien, bien, trabajando fuerte. Ahora hemos hecho un poco de trabajos individuales, porque con los chicos ahí de la SU-18 que nos están ayudando. En mi caso, un poco de remate a larga distancia, definiciones, al final trabajos reducidos. Algo también trabajando sobre el tema técnico-táctico, ¿no? Temas individuales también que ahí le piden. Así que bien, ahora se sumaron los muchachos de Melgar y de Cristal también, pero están en proceso de recuperación. Mañana ya seguramente van a entrenar con normalidad y el viernes, jueves, me imagino que estarán llegando a los de Alianza para hacer un grupo un poquito más amplio. En estos días estuvieron solo Aldo y tu persona en los trabajos, pero sirve porque se ganan horas de trabajo, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, siempre sirve. Estar acá en la selección sirve. Y bueno, así que aprovechar el día, a pesar de que, como te digo, ¿no? Aldo y yo estamos solamente acá, pero con los chicos en la SU-18 nos ayudó mucho. Y es la idea eso, ¿no? Seguir ganando, seguir ganando días de entrenamiento. Claro, un entrenamiento atípico, pero no por ello dejar de ser exigente. No, mira cómo he terminado. Estoy pero cansado para dormir. Pero así es, así es. Así que, bueno, nada, ahora esperar que vengan los demás muchachos acá del torneo local y seguir entrenando bien y poder viajar y llegar al partido con Paraguay de la mejor manera junto con los compañeros que son. ¿Has podido ver, analizar al rival tú en lo personal? No mucho. Seguramente en la semana lo vamos a ver. El comando técnico debe ver muchos videos. Así que, por ese lado, sé que se va a analizar y se va a ver bastante Paraguay el Salvador. Así que, no, no es un problema, ¿no? Un solo abrazador, pero con la buena predisposición, ¿no? De encarar este entrenamiento. Sí, sí, no, imagínate, estás en la selección, que como tienes que tener la mejor predisposición. Siempre es un privilegio estar allí. Así que, ahora, como te digo, trabajar y llegar bien a los amistosos, poder ganarlos y poder llegar a la Copa América de la mejor manera. ¿Cómo tomas el regreso de Beto da Silva, de Alexander Kalen? Bien, bueno, son chicos que han estado en la selección, que son parte también de la selección, son parte del proceso del comando técnico. Y, bueno, yo creo que el comando técnico analiza los momentos y está bien que ahora les toque a ellos, ¿no? José, dices algo muy importante, ¿no? Ir a ganar a Estados Unidos, ¿no? Volver al triunfo, porque no nos fue bien después mundial, ¿no? No tuvimos buenos resultados. Sí, bueno, salvo... La idea siempre es eso, ¿no? Los partidos como Orlando y Alemania son partidos exigentes. Creo que hicimos, en general, buenos partidos, pero no se pudo ganar. Pero, no, definitivamente es la idea, ¿no? Ir a ganar, ir a recobrar esa fuerza, esa confianza, poder, como te digo, llegar bien a la Copa América, que al final es el objetivo principal. José, ahí la permisa que juega en extranjero, por ahí, a ver, tiene quizás mayor chance de titular en la selección, porque no tiene un fútbol más competitivo, ¿no? Sí. Es una realidad que se da. A ver, que Pedro ahora esté en el fútbol peruano, por lo tanto, los arqueros de la selección, ¿da esa chance más cercana de aspirar a ser titular? Yo creo que lo importante es que los tres arqueros que estén en la selección estén para jugar. Que el comando técnico sepa que cualquiera que le toque lo va a hacer bien. Obviamente, siempre lo comento, Pedro viene haciendo muy bien las cosas en la selección desde hace un buen tiempo. Creo que ahora que regresó acá a Perú, también está con una regularidad y lo está haciendo bastante bien. Entonces, al final, uno está para competir, para trabajar, para entrenar y para cuando el técnico decida, estar preparado, ¿no? Pero si no le toca, apoyar como siempre lo hacemos. El grupo de Perú en la Copa América, contra Bolivia, Venezuela, Brasil, bueno, muchos hay sacando Brasil, que es el favorito, pero muchos también ponen a Perú. ¿Cómo lo toman ustedes? No, con tranquilidad, sabiendo que ahora en Sudamérica no hay ninguna selección fácil. Sabemos que van a ser todas durísimas y tenemos que mentalizarnos y prepararnos como tal, ¿no? Que van a ser selecciones muy duras, que van a querer clasificar como nosotros y tenemos que estar preparados en todo sentido para poder hacer una buena Copa América, ser inteligentes y poder pasar a la siguiente fase. ¿Has podido conversar, José, con Ricardo Gareca de manera personal? No, 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 todavía no, bueno, hemos conversado, pero no de cosas personales, nada, sino de varias cosas, ¿no?